Las mamis de hoy, viéndonos jugar Explora el mundo Sí, subí, toca la textura del árbol Conocer tu naturaleza, mi amor ¡Mami! Ay, si has hizo de arriesgado, de chico, de grande Conseguirás todo lo que te preocupes Mira dónde estás ¿Dónde te caíste? ¿Estás bien? Bueno, bueno, no pasó nada, no pasó nada Pararse, aprenderse a levantar, dale, vamos Ah, pero las mamis de antes ¡Mami! Estoy esperando que te caigas, pendejo, eh Si te caes, yo misma voy y te remato Mira dónde estás ¿Te caíste? ¿Te caíste, no? ¿Vas a llorar? ¡Cornudo! Estoy podrido de que me digan cornudo Al próximo que venga y me diga cornudo, les rompo la cara ¡Cornudo! ¿Qué, vos también me vas a decir cornudo? No, yo soy tu amigo, soy tu amigo, soy tu amigo Me dijo amigo Amigo es el ratón del queso El queso sale de la leche, la leche sale de la vaca La vaca tiene cuerno ¡Me dijo cornudo! ¡Hola, cachetes! ¡Hola, justo! ¿Qué haces, Rubén? ¡Hola, justo! ¿Todo bien? ¡Bien, cuídate! ¡Qué bueno! Mi amor ¿Mami? Se acaba de morir, justo ¿No? ¿Cómo se va a morir? ¿Se ahorita acaba de pasar? Se ahorita acaba de morir, mi amor La voz está corriendo por todo el barrio A ver, ¿vamos a Medoño? ¡Vamos! ¿Qué, mamá? ¡Hace ganas todo mi pagar! ¡No es justo! No, si es justo, pero le quitaron la cosa ¡Ay, la puta, mamá! ¿Y por qué te tengo que dar todo mi sueldo yo, vos? ¿Eh? No, mamita, vos estás equivocada Yo trabajo para ganar mi plata Y vos para ganar tu plata, ¿ok? ¿Quién se tiene que morfar todos los días a su jefe? ¡Yo! ¿Quién se levanta temprano para ir al trabajo? ¡Yo! ¿Quién se tiene que aguantar todos los domingos a tu madre En vez de ir a jugar pelotas con los pibes, yo, ¿eh? ¿Por qué te tengo que dar mi sueldo yo, eh? ¿No? No está A ver, ¿qué hay? Mil pesos Con eso compras los útiles para los chicos Y el resto lo gastas para la comida del mes, ¿eh? Y no me estés obligando a hacer cosas que yo no quiero hacer Porque vos no sos mi mamá, ¿ok? ¿Así le dijo tu tío a su mujer? ¿Así le dijo mi tío a su esposa? Bueno, supongo que le habrás dado algún consejo ¿Yo? ¿Qué mil pesos es muy poco, mi amor? Bueno, anda sacando Ah, sí Mirá Esto Gastarlo para la cena ¿Eh? Y si querés dólares también Ahí hay dólares agarrados No, es que no es posible, mi amor Los puestas los tenemos que reproducir La trascendencia tiene que seguir, mi amor Yo tengo que tender mi porotito Y si lamentablemente no lo puedo hacer con vos Te tengo El siguiente Sin nosotros Permiso Adelante Pasamos ¿Y doctor? ¿Cuál es el motivo por el cual no podemos tener un IC? Acá le tengo los resultados Esto es suyo Y esto es suyo S, S, P, M ¿El tuyo? N ¿Viste? Yo te dije que vos era la del problema, ¿eh? Mirá Acá dice Sano, sanote, puro machote Y el tuyo dice No No, no, señor Usted está equivocado El de su esposa dice Normal Y el suyo dice Solo sirve para mear ¡Moso! Tráeme una más Para olvidarla Pero, cuate ¿Ya vas como cinco cervezas Tomando tu solo? ¿Tienes un mes de casado ¿Y ya estás en problemas? Sí Me he engañado ¿En cuatro semanas ¿Ya te puso los cuernos? No, no me ha puesto Los cuernos Lo que pasa es que No está tan bien como se ve Amigo Con todo respeto, ¿eh? Pero tu novia es 60, 90 Se viento Sí, ya sé Ya sé Pero en la luna de miel Cuando estábamos en el departamento Se sacó la peluca Y la tiró al sofá Ay, ¿eso qué te preocupa? Todas las mujeres usan extensiones No, es que no eran extensiones Su cabeza apareció Un desodorante de bolita ¿Era calma? Sí Luego se quitó un ojo Y lo tiró al sofá ¿Es tu esta? Sí Luego se quitó la dentadura Y la tiró al sofá ¿Te muevaba? Sí Se quitó un pecho Lo tiró al sofá Se destornilló un brazo Lo tiró al sofá Se destornilló la pierna La tiró al sofá ¿Y tú qué hiciste? Lo tiró al sofá Así estaba la mayor parte Llévate esto O llamo a la policía ¡Mami, mami! ¡Venga, mami! ¡Gadron! Bueno Como el ladron se llevó Mi mochila de la escuela Voy a ver YouTube Síganme para más consejos Oye ¿Cuánto es 69 entre 3? No, no se puede No se puede ¿Por qué no se puede? Porque es solo entre 2, boludo ¿Y ustedes cómo saben eso? A ver, cachetes ¿Mande? Póngase de pie ¿Quién dijo la frase célebre El respeto al derecho Geno es la paz? Eh Pos Eh Pos Cristóbal ¿Cómo que Cristóbal Colón? No, no, que Cristóbal Colón No fue Eh ¿Quién dijo la frase? No repitas la pregunta Respóndeme Eh ¿Cómo se llamaba este? Mira, siéntate Siéntate Pepito De pie ¿Quién dijo la frase célebre El respeto al derecho geno es la paz? Eh El cuate este que iba a decir Mira, siéntate Siéntate Tú, Juancito Mire, profe La frase célebre El respeto al derecho geno es la paz Lo dijo el Benemérito de las Américas Nacido en Oaxaca en 1806 Fue huérfano No se recibió de sacerdote Y estudió leyes Fue presidente de la República Mexicana E hizo las leyes de reforma Para, para, para Chamaco, qué bárbaro ¿Te sabes toda la historia mexicana? No, niñones de acá Felicidades Puede salir el recreo ¿Y ustedes pedazo de burros? ¿No les da vergüenza Que un argentino Vengan a enseñarnos la historia mexicana? ¿Quién dijo eso? El general Don José San Martín Que en 1800 Chicos Sean bienvenidos Volvimos a clase Conmigo van a tener El área de matemática De 10 a 12 ¿Ok? Es importante que sepan Mi trascendencia Mi trascendencia es hindú Y yo me llamo Rajina Sí, no me da vergüenza Rajina Y no me gusta Que me digan mis ¿Ok? ¿Vos, Rubén? ¿Cómo me llamo? Rajina, profe Muy bien ¿Roco? Rajina, profe Excelente ¿Cachetes? Espera, profe, espere ¿Cachetes? ¿Qué quieres, profe? ¿Cómo me llamo? ¿Qué me importa? ¿Tú estás en mi familia? ¿Usted hagas su trabajo Y no me lo diste? ¡Ay, pero! ¡Cachetes! A ver ¿Qué quieres? Vos tuviste todo el tiempo Del mundo Para comprar tus golosinas En el recreo El recreo ya terminó Y si vos no querés estar acá Te podés ir a tu casa Quiero saber ¿Cómo me llamo? ¿Cachetes? La maestra se llama Como lo que tenemos Todas las mujeres Entre las piernas Pero con R ¡Se llama Zanocha! Muy bien, Zanocha ¿Qué? Mami ¿Qué pasó? Si te damos dos platos Te trapeo Y te saco a la basura ¿Me das 100 pesos? ¿Y si no haces ninguna de las cosas Y yo te reviento Con el cinto Y con la chancla? Muy buena para negociar ¿Qué quieres negociar? El mago de mierda Mamis en Estados Unidos Mami Te quería preguntar Si me puedes prestar 20 mil dólares No ¡No! ¡Te odio! ¡Odio a esta familia! Voy a hacer un tiroteo Ay, me golpeó la puerta Ay, creo que fui muy dura con él Mañana lo llevo de vacaciones Y le compro un auto nuevo Si me perdona Ajá, pero ¿Mami de América Latina? ¿Mami? ¿Me prestas 50 pesos Para comprarme unos chetas? ¿Vos te pensás Que yo acabo plata? ¿Eh? No Lo único que haces en el día Es pedir y pedir plata ¡Vas a estudiar! Sí, ahí voy Ay, no ¿Me golpeó la puerta? ¿Me golpeó la puerta? Sí, mi amor Este se piensa que está en un hotel ¿No? ¿Qué? Ahora me debes un dólar ¿Por qué? Por la dona que te comiste ¿Por qué no te pedí, dona? ¿No sos el que limpia los libros Ahí, en la esquina? Sí, soy yo Bueno, estoy aplicando La misma teninga que vos Cuando para el auto Venís corriendo Me limpiás todos los vidrecitos Sin preguntar Y después me pedís plaza ¡Yo no te voy a dar nada! ¡Vamos! ¡No te lo mataste nada! ¡Vení! ¡Vení! ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué haces, Saul? Che, ¿a qué se debe Tanta felicidad, loco? Hermano, me voy a casar ¿En serio? ¿Con quién te vas a casar? Con Camila, hermano ¿Camila? Sí ¿La que se acostó Con todo el barrio? Sí Bueno ¿Qué haces, Rubén? ¿Por qué tan triste, viejo? Porque me voy a casar ¿Me estás jodiendo? ¿Con quién? Con Camila ¿La estafadora? ¿La stripper del barrio, amigo? Sí, ella Bueno, suerte, viejo Chao ¿Qué pasa, Rubén? Te veo un poco triste, ¿no? Que me voy a casar, hermano Pero cuando uno se casa Tiene que estar alegre, feliz, motivado ¿Qué te pasa? Sí, sí, bueno Bueno Ey, ánimos Ah, ¿pero con quién te vas a casar? Con una cualquiera Ah, ¿con Camila? Doctor ¿Y cómo sigue mi suelda? ¿Se va a morir? No ¿Y ahora? No ¿Y ahora? Tampoco ¿Y ahora? Deje de darme plata No la voy a matar Doctor ¿Y cómo salí de la operación? Hijo, soy Jesús ¿Eso significa que me morí? No, soy Jesús el que va a ir al hospital Ahora viene el doctor Muchísimas gracias, papá Prometo cuidarlo bastante ¿Me compras otra, papá? Mi amor Dime amor ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado en mis peores momentos Ah, eso sabía Creo que me das mala suerte Te vas Kiko, ¿qué pasó? Kiko, ¿qué pasó? Mate, estoy en el hospital ¿Qué te pasó? A mí nada Mi primo Que no puede caminar Y no puede hablar ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Nada De si acabas de nacer Pero la coca Buen día, ¿cómo estás? Sentate, por favor Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Kiko sin H Pero Kiko no tiene H ¿Y es lo que dije, no? Buenas tardes, señor Le hablamos de recepción Para preguntarle ¿Qué tal el hotel? Es una porquería ¿Pero cómo, señor? Si es una suite de lujo Con jacuzzi y vistas al mar Sí, pero no hay enchufe Al lado de la cama ¿Ah, ya quieres pasar el panadero? No, sabo Se dice no, cepo No, tarados No se dice ni yo sabo Ni yo cepo Ah, ¿cómo se dice? No sé Entonces, ¿para qué chingados te metes? Profe, ¿yo pasé de año? No, hombre ¿Neta, profe? Ay, mira que yo estudié mucho No, te pago la cena navideña Pero pruébeme Te estaba pidiendo el nombre Ah, Kiko No pasas por soborno Buenas, señor Dígame su nombre José Armando Jiménez Alvarado Ok, solo dígame sus iniciales Jaja ¿De qué sé ti, eh? No me reí Le estoy pidiendo sus iniciales Jaja ¿De qué sé ti, eh? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te vuelves a reír Y no respondo Dame tus iniciales Jaja Gracias por ser parte de mí Kiko, ¿qué haces? Escribo una carta ¿Y para quién? Para mí mismo ¿Y qué dice? No sé, todavía no me llega ¿Qué? O-wait, así está No, 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 no No, no, no! Acá está el café Ey, y dame la luna Ya te la hago ¿Algo más? Mejor tráeme un vigilante Acá está el vigilante ¿Algo más? Tráeme una bola de fraile Acá está, pero la bola se la cortamos Señor, ¿me traigo la carta? No, no, ¿cuánto está un café? 200 pesos ¿Y el azúcar? Viene gratis ¡Deme un kilo de azúcar! Ahí lo llevo a mi casa ¿Te acordás del viejo de acá a la vuelta? Ah, sí ¿De qué murió? Bueno, ¿te acuerdas que manejaba su moto a mucha velocidad? Sí ¿Y que no usaba casco? Sí Bueno, tomamos de una serpiente ¿Eso qué tiene que ver? A ver, Kiko, dígame una oración con el verbo supongo Mi abuela se metió un diario bajo el brazo ¿Y el verbo supongo? Supongo que va al baño porque no sabe de ella, vieja Kiko, ¿cómo te fue en el examen? Muy mal, dejé el auge en blanco ¿Y tú? No, yo también No, van a pensar que nos copiamos Kiko ¿Cómo te fue? ¿Cómo es eso? Todo bajo cero Sí, pero mi papá hizo una escalera que llega hasta el sol ¿Ah, sí? Pues fíjate que mi papá encendió un cigadillo con el sol ¡Bien tira! ¿Cómo lo hizo? ¿Se subió en la escalera que hizo tu papá? Hijo ¿Cómo te fue en el examen? Muy pocos aprobaron ¿Y tú aprobaste? La más inteligente sacó seis ¿Aprobaste o no? A nadie le alcanzó el tiempo para responder todo ¿Sí o no? Creo que le caigo muy mal al profe Bien, por favor, todos con su cuaderno y su libro de ciencias Kiko Ah, profe, yo no tengo cuadernos ni libros Porque mi mamá es muy pobre Y no tiene dinero para comprármelos ¿Qué pensarías vos? Si ves a un soldado irse a la guerra sin sus armas ¿Pensaría que es hijo de mi mamá? Hola, profe Que si no, no hay romanticismo Hola amor, ¿qué haces? Que te importa Pero no me dijiste si te gusto No ¿Me quieres? No Ahora sí me voy No, va, espérate, espérate Pero no me preguntaste si te amo ¿Me amas? No, ahora sí ya puedes irte ¿Dónde está el bebé de la casa? Papá, que ya estoy grande Ya estoy como grande Entonces te vas a buscar trabajo mantenido de miedo Papá, aquí estoy, papá, aquí estoy Señor, ¿tiene corazón? Sí, tengo Entonces, tengo estos cuatro Gracias Vení, vení, vení Hola, ¿qué haces? ¿Vamos al cumple de Juan? Ay, no, Kiko Estoy con vómito y con diarrea No puedo ir No, no importa Trátele a ellas y nos vamos los cuatro Sí, y ahora ya me voy ¿A dónde? A verte Espérate que me cambio Sí, ponte muy linda Sí, sí, pero es que me cambio de casa ¿Qué, dulce? Sí, 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 dulce No, mami, ya te puse ¿De qué murió? ¿De una pelea? ¿Cómo sabes? Ahí dice, se perdió Pero no dice confío Kiko No, 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 no No sé si lo hay Sí, yo todo ya Mati ¿Qué? ¡Ay! Híjole Pero ¿por qué podías hacerse caoté? Si es pequeño Es tan pequeño Que no puedo abrir ni la boca Sí, pero no sabe La cantidad de veces Que me lo pisaron Bueno, Kiko Gracias Estoy escribiendo Una carta a mi primo Pero si vos no sabes escribir Ni importa mi primo ¿Napoco sabes de él? ¿Y a ti qué te gusta hacer En tus datos de inglés? Observa a la gente Ay, qué abudido A mí me gusta Cantar en la ducha No sé ¡Molicía! ¿Qué dices? ¿Qué quieres? Sé Kiko Debería estar muerto, ¿no? ¡No! Lo filmaste No ¡Hola, doctor! Lo llamo porque me acabo de pegar un golpe muy fuerte ¿Sí? ¿Sí? Ok Gracias, Doc Kiko, ¿qué haces? El doctor me dijo que pusiera hielo donde me había golpeado A mí no me matas Pero ya me matas ¡Esa! Oye, ¿tú te ganas con música? Sí ¿Tú? No, yo con agua Sí, sí, sí Ya te lo paso ¡Hijo! ¿Mami? ¡Tu padre está en el teléfono! Escúchame una cosa Está tu papá en el teléfono Te va a preguntar ahora ¿Qué vas a querer de regalo? ¡Ay, sí, mami! Me voy a pedir Mi pelota del mundial Y una camiseta de Messi No, no, no Vos le vas a pedir un microondas Porque el que tenemos ya no anda Y él no nos da nada ¡Pamá, pero yo quiero mis pelotas! Me importa un comino Primero las cosas de la casa, ¿ok? Vos le vas a pedir un microondas Hola, papi Quiero que Que me llegue Un microondas Estoy muy orgullosa de vos, mi amor Ya escuchaste al nene Quiero un microondas Dime cómo hacemos Si tú me deseas Y yo a ti también La Play 5 quiero tener Y salir a comer Así que ponte a lavar tu pata completa Porque la foto salga perfecta Que No hay plata en la billetera Y subo a Phil Fintero Y para Play voy a tener Para ir al cine También voy a tener Y mi mami va a entender Para que se hagan las uñas También voy a tener Y al profe voy a convencer Para que me apruebe También voy a tener Una fotito voy a vender Una fotito de mi pie Ahí voy Sí, buenas ¿Buenas? Vengo a pedir trabajo para médico Ah, me estaba esperando Pase Y si por ejemplo Llega un paciente Con la úlcera muy alborotada Con un dolor intenso acá ¿Qué le recetas? Paracetamol Y si le da un paro respiratorio ¿Qué le recetas? Paracetamol Y si viene de un tiroteo Viene ensangrentadísimo 40 apuñaladas 40 tiros ¿Qué le recetas? Paracetamol ¿Para todo? ¿Le vas a recetar paracetamol? Sí Contratado Cuando era vendedor Yo salía preparado Para que nadie me diga que no Y un domingo en la mañana Le toco la puesta A un señor Sí, decime Mire caballero Hemos traído para usted Las mejores secadoras del mercado Secan pero seco Pero duro Pero racio Pero con risas Pero en pausa Pero húmero Mira hermano Yo no tengo tiempo Tiempo Claro que sí Tengo reloj de mano Reloj de pulsera Reloj digital Esto es táctil ¿Sabes de qué tengo ganas flaco De matarte? Es un domingo Y son las 7 de la mañana Matarme Tengo Caribe 38 Escopeta 12 No, dame un revólver ¿Cómo no? Ahí tiene Esto no tiene balas Ah, balas Está hablando conmigo Tenemos Bala de colores Bala de goma Y balas explosivas No, no, para este Sí También tenemos Cherecos Antibagas Si preferís Mangacota Si preferís Mangaranga Ahora veo El lado divertido Estoy Sonriendo Siempre Ah, te gusta Pelear Me encanta eso Entonces Te encantaré Ese no es el auto De mi suegro Está estacionado En un hotel ¿Qué va a decir Mi novia Cuando se entere Que su papá Desinfiera a su mamá? Me voy a quedar Esperándolo aquí Algunos centímetros Más tarde Amaneció Hoy lo confronto A mi suegro Ahí está Está enojado ¿Qué le pasa? ¿Suegro? ¿Por qué tan enojado? Porque ayer le presté A tu noviecita El auto Para que se vaya Con su amigo gay A no sé dónde ¿Y qué pasó? Y vino un loco Le reventó el parabrisa Con un palo Y se fue corriendo A mí me da algo Amigo Ven Te invito Una copa No tomo Gracias No tomas Ven Te invito Un café No ¿Me desveda? Entonces vamos Por una gaseosa ¿Tiene mucha azúcar? ¿Qué te parece Un pastel? No Tiene mucha dina Come mierda entonces No Eso no lo digas Pero que más es enojar Mira Comencemos Llevamos juntos El nada ¿Cómo? Juntos hasta El balcón aquel Yo da guitarra Y yo maracas Que ya quince Y nosotros Dieciséis Son las siete de la mañana Dejen dormir Loco Buen día doc Si buenos días Dígame Paso por acá Porque necesito Que usted me examine Pero si solo Con verte por fuera Te veo mal Tan mal me ve doctor ¿Y qué tengo que hacer? No vas a poder comer Las dos Fideos Papa Banana Manzana Ni naranja Ah Tampoco Ni pollo Ni carne Ni cerdo Ni siquiera pescado Ay no Y ni siquiera Jugo gaseoso De fresco Ni siquiera leche No no Nada de harinas Ni pan Ni chulos Ni medialunas Tampoco Ah Y toma poca agua Pero doctor ¿Qué voy a comer mierda? Eso sí Pero le echas Un poquitito de sal Nomás Para que soy bueno señor Tome asiento Sí Te llamé porque creo que mi mujer me está poniendo los cuernos Por eso te llamé para que vayas de espía y vigiles todo lo que hace ¿Me haces el trabajo? Cuente conmigo Hasta que por fin llegaste Quiero saber que hizo mi mujer Dale Con lujos y detalles Pero dale dale ¿Averiguaste algo de mi mujer o no? Sí, sí, sí Ya dije la verdad Buenos Aires 27 de marzo del 2021 Sí A las 9 de la mañana Ella desayunó Sí A la 1 almorzó Y a las 8 cenamos Sí, cena ¿Qué? Si es que me descubrió y de paso me invitó a cenar Tampelo tú ¿Sigo? Bueno, sí, sí, sí Seguime diciendo Seguime diciendo Buenos Aires 28 de marzo del 2022 Un hombre entró a su casa Sí Después entró con su novio de habitación Y... ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué? Se me acabó la tinta de lapicero Y tú me quieras comprar No puede ser tapero Todos tenemos un amigo o amiga Que publica cosas como He tenido un día triste Todo está mal en mi vida En el verador Todavía me esperan esas pastillas Creo que acabar con mi vida sería una opción Ay Dios, ¿qué le pasó? Contesta, 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 contesta ¿Por qué? Por lo que pusiste ahí en tu estado de WhatsApp Ah, no Era letra de una canción Hijo de p... Jejeje Ah, hijo Haceme la oración, por favor Yo no sé cómo hacer eso ¿Cómo que no sabes? Y ya lo hemos hecho varias veces Es que yo no sé cómo hacer eso A ver, a ver, mi amor Es fácil Pedí por los vecinos Pedí por tu hermana Pedí por los pobres Pedí por tu mamá Pedí por mí Querido niño Jesús Te pido por los amables vecinos Que a pesar de que todo el tiempo están hablando mal de mi papá y de mi mamá Vienen a comer gratis a la casa Te pido que los bendigas y que nunca vuelvan También te pido por el novio de mi hermana Para que no vuelva a tirar su ropa en la habitación y se agarren a golpes con ella Esa ducha cuerpo a cuerpo no me gustó nada También te pido por todas esas mujeres desnudas que tiene mi papá en el celular Y por último te pido por todos esos hombres sin hogar ni habitación Que duermen en la habitación de mi mamá cuando mi papi no está Ahora sí A comer Agustín Sí ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, profe Excelente, pasaste de año Bien Fernando ¿Qué? Cristóbal Colón viajó en auto, avión o barco ¿En barco? Excelente, pasaste de año ¡Vamos! Vos Espero me hayas estudiado por favor ¡Ah, profe! Antes de hacerme la pregunta ya póngame el 10 Eso está facilito Esa es la actitud que necesito con vos Esa es la actitud Vamos, una pregunta y pasas, ¿eh? Sí ¿Cómo se llaman los tres barcos en los que viajaba Cristóbal Colón? No se lo dije, no se lo dije Muy fácil Los tres barcos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltazar A mi papi siempre lo invitan al cumpleaños de sus amigos Y él siempre va con mi mami Los hombres se juntan a hablar cosas de hombres Y las mujeres se juntan a hablar cosas de mujeres Hasta que a las dos de la mañana Juan, muy mal ¿Quién será hasta ahora? Estoy aburrida, me quiero ir Es una cosa espantosa la que se hizo Yo le dije que vaya a la chica que me hace la maniquíura Ah, bueno Aparte ¿Qué pasó? Que no nos hemos ido Muchachos, ahora vengo, ¿eh? Hola chicas, ¿todo bien? Mi amor, son las dos de la mañana Cuando quieras ir, me avisas Ay, pero déjala un ratito más Ella nunca sale a ninguna parte Y ya te la querés llevar Mírala, está re contenta Él es así Él es así Quédate quieto Quédate quieto Estoy pidiendo 500 mil dólares Si no, no lo ve más en tu puta vida ¿Qué pasó? ¿Listo? Pregúntale cuál es su último deseo ¿Cuál es tu último deseo? Déjenme ir Adiós, adiós ¿Qué te pasa? Uy, muchas felicidades Es un niño Vamos a agarrar tijera para cortar el cordón umbilical Pero doctor, le acaba de cortar el pene Es una niña Yo todos los días miro a mi madre Y me digo ¿Cómo una mujer tan linda Pudo tener un hijo tan feo? Bueno, pero pará No sos tan feo, ¿eh? Sos lindo Uy, ¿qué dices? ¿Yo estoy hablando de mi hermano? ¿De feo de mi hermano? Yo no, yo soy divo ¿Qué querés? Genio, hoy deseo tener genios ilimitados Ya te dije que ese deseo no se puede cumplir En contra de las normas Ah, no se puede Bueno, quiero tener deseos ilimitados No, tampoco se puede cumplir Ah, no se puede Quiero un paraguas Eso, genio Ahora métete este paraguas por ahí ¿Qué? ¡Listo! ¿Listo? Ahora quiero deseos ilimitados O si no te pido Que haga placer paraguas Concedido, concedido, concedido Mami ¿Qué? ¿Mañana me puedes dejar ir al cine con mis amigas? ¿Al cine? ¿Y a qué vas a ir? No sé A montar caballo quizá ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés Francés Pero si no sabes hablar el español bien ¿Qué vas a aprender a hablar francés? Pues para que te lo veas que sí Y además es facilito Lo único que tienes que hacer Es colocarle la E de ad inicio Y la E al final A ver cómo se dice taza Y cómo se dice puerta Pero con razón lo aprendiste Cierre contra fácil Pregúntame a mí y yo te voy a responder A ver cómo se dice La mamá La mamé ¿En serio? Sí La cu... Dios Si esa persona no es para mí Envíame una señal Que no es para vos, boludo Valorate Diablo mentiroso ¿Eres tú? Mándatela con Lo que digo yo Ay, qué aburrimiento No hay nada que hacer Lo que escucha mi mami Ay, quiero barrer Quiero trapear Quiero lavar el baño Quiero sacar a pasear al perro Quiero ir 50 veces a la tienda Quiero cocinar para toda la familia Quiero lavar los platos Quiero colgar la ropa Eh, perdón Acabo de perder a mi hijo ¿Podrías prestarme tu micrófono? Uy, mal ahí Sí, toma Gracias ¡Hasta nunca, pendejo! ¿Qué onda Kiko? ¿Cómo estás? ¿Cansado? Bien Vine a laburar Estoy hecho acá Ya ¡Qué pasó! ¿Estás llena? Sí ¡Puncha! No es que sea el solero Jejeje ¡Mami! ¿Qué querés? Mañana me toca llevar al colegio un postre de limón ¿Un postre de limón? ¿Y eso para qué? Ay, ese cornudo de tu profesor ya me tiene harta Lo único que hace es pedir, pedir, pedir Como si uno cagara plata ¿Qué te estoy llevando al colegio o a Masterchef? Mañana voy a hablar con él Mañana voy a hablar con él Está bien, ma Buen día, profesor Vení, pasa Quédate ahí ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al nene? A él le tocó traer un postre de limón Para que comparta con sus compañeros Ah, ok ¿Y vos por qué no me decís nada? Ay, profe La verdad es que yo no sé qué le pasa a este niño Cada vez está más terrible Yo no sé con quién se estará juntando ¡Qué hija de...! ¡Una zámpata mágica! Hola Soy el genio Ya sabes cómo funciona Tienes tres deseos Sí Quiero tener las dos manos iguales No ¿Has de vez? No, idiota ¿Dónde está el bebé de papá? Papi, que ya estoy grande Para mí no ¡Chau! Papi, ¿por qué mis amigos nos vienen a buscar en autos, otros en moto y nosotros nos vamos caminando? ¿Por qué? Porque tus amigos sacan buenas notas siempre cuando vos me traigas una buena nota en el parcial o en la prueba Yo te llevo en auto a la casa Papi, me saqué un 8 en la prueba Podrías haberte sacado un 9, ¿no? Papi, saqué el 9 en la prueba Podrías haberte sacado un 10 Papi, me saqué el 10 en la prueba Es tu obligación, vamos Espérate No creas que no me di cuenta No te alcanza ni para pedir un auto, ¿no? Yo ahora lo voy a pedir ¿Con qué plata? Si yo no te doy ni para la propina Pues con lo que gano en Binomo ¿Y qué? Binomo Es muy fácil Es una aplicación con la que genero ingresos desde la casa Solo pronosticando si esta recta sube o baja Y si mis pronósticos son reales, genero plata Y lo mejor es que tengo mil dólares en una cuenta demo para practicar sin gastar dinero real ¿Y qué crees? Y hasta creo que tengo plata para comprar el auto de la casa ¿Quién es el bebé de papá? ¡Y yo! Una vez me quedé sin internet, entonces tuve que salir de mi habitación ¿Y ustedes quiénes son? Hijos, somos tu familia No puede ser que estas cosas nos tengan tan separados Desde hoy en adelante, tenemos que convivir más en familia Y no dejar que estas cosas nos dominen Familia, ya pagué el internet Mi mejor amigo y yo en el examen ¡Ay! Un animal con B de vaca, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca ¡Qué idiota! ¿Vivo, da? Gracias De nada ¡Papá! ¡Mi hermanito se hizo caca! ¡Ay! ¡Limpia! ¡No! ¡Se cayó desde el piso! ¡No me la conté! Kiko, Kiko, ¿por qué no fuiste a la escuela? Porque se me pegó el COVID ¿El COVID-19? No, el COVID-19 este ¿Hola? ¿En qué llegaste? Pues en colectivo como todos ¿Cómo? ¿No manejas? Eh, no ¿No te dejan manejar el colectivo? ¡Qué pregunta tan idiota! ¡Kiko! ¡Feliz cumple! ¡Ay! ¡Muchas gracias! Igualmente Pero hoy no es mi cumpleaños Bueno, entonces ¿Feliz no cumpleaños? Bueno, gracias Mira, te trajo un regalo ¡Ay! ¡Una bolsa! Sí, sí, pero ¡Amo las bolsas! Sí, está bien Pero adentro está el regalo ¡Yo amo las bolsas! La bolsa te la podés quedar Pero adentro está el regalo ¿Me la puedo quedar? Es toda tuya Es toda tuya La bolsa ¡Una bolsita! ¡Una bolsita! Creo que ya no quiero conocer a tu familia, viejo ¡1 por 1 2 1 por 1, 1 Y esa 2 por 2, 2 6 por 6, 3 4 por 4, 4 5 por 5, 5 6 por 6, 6 ¿Qué bruta que eres? ¿Mami? ¿Qué querés? Eh, no tengo sueño y estoy aburrido ¿Jugamos hacer una maqueta del sistema digestivo con todas sus partes añadadas en plastilina? ¿Cómo sí? ¡Ay, ya entendí! No sé por qué, pero las mujeres se dijeron el shampoo que maldas insulte ¿Para cabello seco, con puntas abiertas, con cuero cabelludo grasoso, hecho mierda, con un corte horrendo que te hace ver horrible? ¡Wow! ¡Es para mí! ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué hicieron en el cole hoy? Nah, ninguna novedad, cuate, fue un día normal Vino J Balvin y dio un concierto en vivo en el colegio Regalaron iPhone El coordinador se gastó las tromparas con el de matemática ¡Todo tranqui! Nos regalaron un 10 a cada uno en sociales sin matemática ¿De casualidad no fue Cristiano Ronaldo? Ah, sí, ahí te pasa foto Hola, buen día Hola, ¿qué tal? Quiero un café con leche, por favor ¿Sigue a nombre de quién? De Rubén Perfecto, ¿descafeinado o con cafeína? Eh, descafeinado Muy bien ¿Desda tosada o con leche entera? Con leche entera ¿Rai o normal? No sé, normal ¿Esto va a quedar con crema batida? No, solo quiero un café con leche Sí Entonces sin chispas A ver, a ver Solo quiero un café con leche, por favor ¿Chico de Goudad o Grande? Yo qué sé, traeme un café con leche ¿Va a quedar un sándwich para que acompañe el café? ¡No! ¡Un café! Solamente Ok, o sea, ¿ya sin leche? No, con leche ¿Va a pagar con tarjeta? Efectivo, traje Ah, ¿vas a necesitar cambio? No, solo necesito mi café, pibe ¿Con leche o sin leche? Te estoy diciendo que quiero con leche Muy bien ¿Te gustaría donar 100 pesos para la calidad? No, café con leche, solamente Ok, ¿va a quedar servilleta? No, solo quiero un puto café ¿Con leche o sin leche? Con leche Te estoy diciendo que con leche Solo quiero un café con leche ¿Es tan difícil entender eso? Ah, ok, entiendo ¿Tiene tarjeta estable? ¡No! ¡Solo quiero un café! ¡Con leche o sin leche! ¡Oh! Al fin llegaste, hermano Solo eso compraste ¿Sí? Ay, fíjate que antes con 200 pesos Me iba al super y compraba de todo Pollo, pan, carne Galletitas, productos de limpieza Hasta videojuegos ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó? Ahora pusieron cámaras y ya me cagaron Pero bueno ¡Directora! ¿Gómez se está fumando en el baño? Ay, tú estás no moleste Ahora, váyase ¡Directora! ¡Otra vez! ¿Ducas y Camila están en el baño Besándose y haciendo sonidos raros? No me importa Me chupa un huevo ¡Directora! Le arrancaron de la cabeza a Camila Se cayó en el quinto piso Y se le explotó el cráneo Eso con una pastillita se le pasa ¡Directora! ¿Ducas no trajo el buzo del uniforme? ¿Cómo que no trajo el buzo? ¡Claro! Las normas de convivencia Nadie las respeta ¡Trayendo buzos que no son del uniforme! ¡Qué linda manera de burlarse de la institución! Cuando una mujer les diga ¡Nunca hagan nada! ¡Aaah! ¡Ay! Si una mujer les dice No, no me pasa nada Es porque algo hicieron Y está muy enojada ¡Aaah! ¡Claro! Si les dicen ¡Ay, estoy aburrida! ¿Es que quiere que le inviten a salir? ¿Quiere que le inviten a comer o al cine? ¡Aaah! ¡Con razón! Si les dice ¡Ándate! Quiero estar sola Ni se les ocurra irse Tienen que quedarse ahí rogándoles ¡Aaah! Y yo me fui Yo también me fui Y por eso me bloqueó ¿Otras mamis enseñando? Si 2 más 2 Mira acá, mira acá mi amor Mira acá bebé Si 2 más 2 es 4 ¿Cuánto le falta al 2 para llegar al 4? Si 2 más 2 es... ¿6? No, no, no mi amor 6 no es Vamos a explicarte de nuevo corazón ¿Dale? Escúchame corazón Si 2 más 2 es 4 ¿Cuánto le falta a un 2 para llegar al 4? ¿7? ¿7? No, 7 no mi amor Vamos Vamos otra vez Ah, pero mi mami enseñándome ¿Qué querés? Quiero la piel de tu hijo ¿Querés la piel? ¿Querés la piel de mi hijo? Si te concentras Todo es fácil Pero si estás pensando en qué vas a jugar más tarde Qué vas a comer más tarde Con qué amiguito vas a salir más tarde No te vas a concentrar Y vas a desaprobar Déjame para más tarde Quédate Te quedás acá Sí Te estoy diciendo Si 2 más 2 es 4 ¿Cuánto mierda mide el sol? No sé Es que me lo puedo escogir ¿Cuánto mide el sol? Soy un foco Soy un foco Soy un foco Ay, nuevamente loco Estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla Soy un foco A ver, Eduardo Eduardo Bájate de ahí Te dije mil veces que no te subas Aprende como cachete Que estás estudiando para hacer alguien mejor No como vos que perdés el tiempo pensando que eso es un foco Está bien Nah, pero ya ahora cómo escribo si no hay foco Esta pregunta dice ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de una mujer? Existen diferencias desde una niña de 8 18, 28, 38, 48, 68, 78 y 88 años ¿Escuica? A la niña de 8 años Vos la metes a la cama Y le echas un cuento Ay A la de 18 Vos le echas un cuento Y la metes a la cama A la de 28 Vos a ella La metes a la cama Sin necesidad de cuento Ella va porque va La de 38 Ella Te echa un cuento a vos Y te mete a la cama A la de 48 Vos a ella Le echas un cuento Para evitar de que ella Te meta a la cama Ok La de 58 Ella te mira y te dice Vos en la cama sos un cuento, eh Te juro La de 68 Ahí vos sos el que no quiere saber Ni de cuento Ni de cama Ok A la de 78 Ella no se acuerda Ni del cuento Ni de la cama Y la de 88 Le toca decir Había una vez Gorda Gordo ¿Cuál es el video Con el que te estaba matando De risa ayer? Ah Ahí está mi celu Revisalo A ver Gordi Me pide clave ¿Cuál es el día En que nos conocimos? Toma, poné la voz Poné la voz 020810 Gordi Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza Que se olvida de A ver, dame tu clave Dame la pongo yo Que es muy complicada No, no Yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos Darme la tuya Bueno, anota 11.445.683 08010 J-K-F-L-M-N-C-Z-P-O-P-Q ¿Y eso qué es? El número de documento De mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Y mi nombre en griego Cuando no querías comer Niños, antes Terminame esos frijoles O los llamo al coco No, mami Sí, sí, ahí va Los llamo al coco No, por favor No, por favor Señor Coco Un hijo no quiere comer Mira, venga, venga Ah, pero dos niños ahora Terminame esos frijoles O los llamo al coco Llámalo Llámalo Si se come dos cucharadas ¿Por qué día yo Me comes de esto? Pero llámalo No, no, come, come Ay, señor, te ruego Dame sabiduría Para entender a este hombre Paciencia para tolerarlo Bondad para tratarlo Amor para perdonarlo Por todas las estupideces Que se manda a diario Este borracho No te pido fuerza, señor No te pido fuerza Porque si me da fuerza Lo mato Este cuchar ¿Se puede saber De dónde venís? Uy, no me hagas acordar Porque te juro Que me vuelvo, eh Dirección Enrique Segoviano ¿Se puede saber Por qué venís a esta hora? Y porque vive lejos Mujer Y yo vine a pata ¿Y por qué venís así Todo blanco? Acá en la esquina Me cagué trompadas Con un mimo Ah, sos muy gracioso ¿Vos no te cansabas De tomar, Rubén? Ah, ni que tomara Corriendo, mi amor ¿Dónde prometiste Que te vas a tomar En 15 años? ¿En 15 años? Pero en matrimonio Bautizos Aniversario de amigos Cumpleaños Ahí no te dije nada Claro Para eso sí tenés plata Pero conmigo En 10 años de relación Nunca me compraste Un chocolate Pero no me dijiste Que vendía Ay, mi amor Si no te hubiese comprado Mira, no te alteré No te alteré Son la una de la mañana No me hagas tanto problema Porque son la una de la mañana Son la una de la mañana Mi amor Ay, perdón, perdón Es que me levanté preocupada Me levanté preocupada Y pensaba que ya amanecía Un vasito de agua, porfa Y quédate tranqui ¿Qué te trae? Son las cuatro de la mañana Hijo de... Son la una de la mañana, ¿no, borracho? Son las cuatro de la mañana Eso Cuatro horas para traerme Un vaso de agua Mi amor Vamos a hacer un juego, ¿dale? Yo quiero que me hables Como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? Sí, segura Bueno Salud Salud Ay, hermano Estoy aburrido de esa bruja, hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo jode, hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exige que trabaje No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte Cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo, cambiate No, no me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella Por pura costumbre, hermano Tomá Pero Y no vuelvas Ey ¿Dónde vas? Voy con Diego a ver el partido Acá en el barcito de la esquina Ponete la mascarilla No, pero gorda Casi ya nadie está utilizando eso Ponete la mascarilla De acá no me salís Sin ponerte la mascarilla Cuando querés joder Jodés Listo No Esa no es Ponete la tuya La puta Ya está ¿Contenta? Sí, sí, sí Gorda ¿Por qué casi nunca hacemos el amor nosotros? Porque me da vergüenza ¿Vergüenza? Sí, soy tímida Si yo nunca empecé a salir con hombres Hasta después de casarme con vos ¿Qué dijiste? ¿Sabes qué estoy pensando? Uy, miedo ¿Por qué nosotros no podemos ser solo amigos? Porque somos marido y mujer ¿Por qué crees que me casé con vos? Para hacerme la vida imposible No, para tener sexo de vez en cuando Ah, o sea que vos querías sexo gratis ¿Gratis? Si me salís carísima Y además nunca querés ¿Vos tenés idea de cuánto vale una mujer como yo? No, pero sé lo que cuesta ¿Qué querés decir? Que es algo que tenés todos los meses Y que te dura tres días La regla No, mi sueldo Y me tenés así, a dieta No sé ni de qué te quejas Si nosotros hacemos el amor casi todas las noches ¿Sí? Sí Casi lo hacemos los lunes Casi lo hacemos los martes Casi lo hacemos los miércoles ¿Qué? También lo hacemos los jueves Callate Decí que tengo compañía Ya vengo, voy al baño A solas Anda, paje Espera, ¿en quién pensás, hijo de...? Doctor Doctor, me duele acá Me siento muy mal Por favor, no aguanto más Eches en la camisa y saques el pantalón Sí Señor, usted tiene cáncer a la próstata ¿Cáncer en la próstata? Ay, doctor, ¿y qué va a pasar? ¿Cortar? Así es Pero tranquilo, tranquilo Acá lo único que hay que hacer es esperar a un donador Y el del donador le ponemos a usted ¿Y dónde está? ¿Dónde está el donador? No, no, todavía no existe ese señor ¿Cómo que no? Hay que esperar a que venga Pero yo tengo dos huevitos ahí atrás Uno de madera y uno de fierro que compré en la feria Le podemos poner ese Y después de un par de meses viene para ponerle los de verdad Sí, doctor, hágalo Bueno Doctor ¿Y vos, amigo? ¿Qué te pasó? Nunca volviste Te quedaste con un huevo de madera y otro de metal Esos nunca sirvieron ¿Cómo que no sirvieron? El Pinocho ya va al jardín y el Robocop a la primaria ¡Suscríbete al canal!